Luego de cinco meses de intenso trabajo, estos 14 alumnos y tres profesores de la Facultad de Ingeniería de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, han sido los encargados, junto con otras 14 universidades de todo el mundo, de diseñar los planos, trazar y calcular con datos reales cuatro módulos para hospedar a 16 astronautas en la Luna. Para conocer más del proyecto, Andrea Braga, coordinadora de Ingeniería de Computación, nos explica. Es un proyecto desarrollado por la NASA que se llama CIEE, un proyecto de simulación. Entonces la idea es modelar y simular lo que la NASA realmente pretende construir en la Luna dentro de unos años. Con una superficie de 1.835 metros cuadrados, cada módulo de hospedaje diseñado está compuesto por dormitorios, baños, sala de ocio, escritorio y sala de máquinas, desde donde se controlarían parámetros como oxígeno, presión, energía y agua. El profesor André Breda Carneiro nos cuenta algunos detalles de esta ciudad lunar. La casa es una envoltura herméticamente cerrada, no puede haber nada entrando o saliendo, entonces esa es la principal diferencia. Por ejemplo, cuando usted va a salir de la casa, usted tiene que pasar por una cámara de despresurización. El formato no es algo que uno esté acostumbrado, con paredes rectas, es casi un domo. Son mini domos, justamente porque físicamente se resiste a altas temperaturas internas. Sirve para usted entender cómo la vida podría sobrevivir en otros cuerpos celestes y como última instancia para que usted tenga más áreas para poblar. En resumidas cuentas, así sería la vida en la futura colonia que planea construir la NASA en un cráter del satélite terrestre para el 2025 y cinco años después dar otro gran salto para la humanidad y pisar por primera vez el planeta rojo.